Más o menos así, compadre Soy nomás Soy nomás, soy hombre Cuando caigan las hojas Al paso de los días Mis noches solitarias Serán tristes y frías Cuando solo por verte Sienta melancolía Pensar tus retratos Y tus cartas Noche y día En ella se me decía Que mucho me quería En ella se me juraba Que mucho tú me amas Te fuiste aquella noche Pensé que volvería Pero solo volvieron Mis noches tristes y frías En ella se me decía Que mucho me quería Que mucho me quería En ella se me juraba Que mucho tú me amaba Te fuiste aquella noche Pensé que volvería Pero solo volvieron Mis noches tristes y frías Me cualquiera Y aquí Más Que tu tú me DM Ni me Más Gracias.